Muy buenas tardes, esto es Síntesis Hidalgo y la siguiente la información más importante de este martes 8 de enero del 2013. Módulos de pago de tenencia y cambio de placas registran importante afluencia. Se resienten temperaturas menores a los 5 grados en el territorio hidalguense. Este año será inaugurado el albergue del Hospital del Niño DIF. En el primer día de actividades del pago de tenencia atrasada y cambio de placas vehiculares, se realizaron 2.684 trámites que equivalen a una recaudación de 2 millones de pesos, de los 577 millones que se establecieron como MET. Los automovilistas dieron una buena respuesta al Programa Integral de Control Vehicular 2013, implementado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal. Tan solo en el primer día de actividades se realizaron 2.684 trámites que permitieron la recaudación de 2 millones de pesos de los 577 millones establecidos como MET por las autoridades. Desde temprana hora de el lunes y el martes, cientos de automovilistas se dieron cita en los centros regionales de atención al contribuyente en Pachuca, ubicados en las plazas, galerías y universidad, así como en una tercera que es en las instalaciones de la feria. Las revicinas de las cracks se abren a las 9.30 horas y en estos dos días ya había personas formadas para cumplir con las obligaciones fiscales y recibir las nuevas placas. Al respecto, el Secretario de Finanzas y Administración, A.O.R. de la Rocha White, recordó que este año se tiene como objetivo regularizar más de 650.000 vehículos de un padrón de 884.501 automotores registrados. Con información de Dolores Michel e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Debido a la presencia de la segunda tormenta invernal que atraviesa el país en Hidalgo, se soportan temperaturas menores a los 5 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional anunció temperaturas menores a 5 grados en Hidalgo debido a la presencia de la segunda tormenta invernal que afecta al país. La Comisión Nacional del Agua anunció que la segunda tormenta invernal mantendrá densos nublados con bajas temperaturas, viento fuerte y lluvia en el noreste, norte y occidente del país y con potencial de nevadas para los estados del norte y bajas temperaturas para los estados del centro como Hidalgo. Durante los siguientes días se informó para el estado de Hidalgo habrá probabilidad de lluvia de un 20% si lo nublado con bancos de niebla. Las temperaturas más bajas registradas en los últimos días fueron en Sacualtipán con 4 grados, Pachuca con 4 grados y medio, Atopan, Tepeji y Huichapan con 6 grados. Con información de Tanía Monroy e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Dentro de las actividades programadas en el sistema DIF estatal se encuentra la inauguración del albergue del hospital del niño, así lo dio a conocer la presidenta del patronato Guadalupe Romero Delgado. Con muchos proyectos afortunadamente tenemos en puerta ya próximo a inaugurar las instalaciones del albergue del hospital del niño DIF. También quiero anunciar que vamos a arrancar lo que es en este año la segunda vuelta del penútil del perfil nutricional de los escolares del estado de Hidalgo. Eso es todo por hoy, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales, así como adquirir la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de síntesis Hidalgo.